¿Te encantaría vivir en una zona rural pero con todas las comunidades de la ciudad? En esta comunidad vas a poder encontrar toda la tranquilidad del campo. Y esta comunidad también cuenta con un lago de pesca, con senderos para caminar y un parque para los pequeños. Acompáñame hasta el final del video para mostrarte tres modelos de caza que puedes encontrar aquí. Magnolia, Texas es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Montgomery, en el estado de Texas. Con su rica historia, hermosos paisajes y comunidad acogedora, Magnolia es un destino que no te quieres perder. Magnolia se encuentra en el suroeste de Texas a unas pocas millas al sureste de Conroe y aproximadamente 40 millas al noreste de Houston. En esta área encontrarás Nuevo Magnolia. Esta área se refiere generalmente a las partes más recientes y desarrolladas de la ciudad, con nuevas construcciones, desarrollos residenciales y comerciales. Así como servicios modernos, Viejo Magnolia se refiere al área más antigua y original de la ciudad, donde pueden encontrarse edificios históricos, tiendas locales tradicionales y una atmósfera más pintoresca y tranquila. Uno de los eventos destacados de Magnolia, Texas es el Renaissance Festival. Este festival recrea la atmósfera de la época renacentista con actuaciones teatrales, música en vivo, juegos, exhibiciones de artesanías y comida al estilo de la época. Los asistentes pueden disfrutar de espectáculos del malabarismo, bailes tradicionales y la oportunidad de vestirse con trajes renacentistas. El Renaissance Festival suele celebrarse durante varias semanas en otoño, ofreciendo una experiencia única y divertida para toda la familia. A 55 minutos del centro, a 45 minutos del aeropuerto, a 5 minutos de los supermercados como HEV. Escondido es una hermosa y tranquila comunidad en Magnolia, Texas. Esta comunidad de 150 acres se desarrolló en el 2021 y para cuando esté terminada va a contar con aproximadamente 600 casas. Escondido ofrece un estilo de vida tranquilo con acceso conveniente a compras, restaurantes y actividades recreativas al aire libre. Tal como el acceso al lago Catchell, donde pueden practicar la pesca y cuenta con un parque para que lo disfruten los pequeños de la casa. El distrito escolar asignado a esta comunidad es Magnolia ISD. Tiene el acceso al 249 que te puede conectar rápido a Tumble y a Houston. A solo minutos vas a encontrar varios restaurantes y un HEV del lado nuevo de Magnolia. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les mostramos todas las comunidades nuevas aquí en Houston y sus alrededores. Si aún no nos conocemos, mi nombre es Julie de J Signature Group y EXP Realty. Y el día de hoy me encuentro al norte de Houston en Magnolia, Texas, en esta comunidad hermosa que se llama Escondido. Y si a ti te gusta mucho la vegetación y la naturaleza, mira este paisaje tan hermoso que tengo para enseñarte hoy. Así es que acompáñame en este video. Hola amigos, y como pueden ver que lo que más resalta en esta comunidad es su tranquilidad. Y ahorita me encuentro en las casas modelos de las tres constructoras que van a encontrar aquí. Que son Perry Homes, David Weekly y Coventry Homes. En este modelo que les voy a enseñar ahorita se llama The Bailey Wood de la constructora David Weekly. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. En este momento me encuentro en la constructora David Weekly. Esta casa es de un piso, tres recámaras, dos baños, un garaje para dos carros de aproximadamente 2,015 pies cuadrados. David Weekly es una de las constructoras que les permite hacer cambios estructurales. Ya que tienen diferentes planos y si quieren hacer algún cambio en esta constructora es posible. A mí me encanta esta cocina ya que miren esta isla grande donde pueden desayunar junto con su familia. Al igual estos gabinetes blancos para mí es un color muy limpio. Pero cuéntenme a ustedes qué les parece. Déjenos saber en los comentarios. Me encuentro en la parte trasera de la casa. Con este hermoso patio cubierto, si a ustedes les gusta hacer esa carnita asada, esto es especial para ustedes. Miren este hermoso clima que nos ofrece Houston el día de hoy. Y bueno amigos, alguno de los incentivos que tiene esta constructora ahorita es el 4.99% de interés. Al igual que esta comunidad califica para los USDA loans. Y se preguntarán, ¿eso qué es? Bueno, esto les da acceso a 0% de down payment. Ya que esta casa se encuentra en una zona rural. Y en este momento se han de estar preguntando, ¿cuál es el precio de esta casa? Bueno, pues no dejen de vernos hasta el final del video que les vamos a dar 3 opciones para que ustedes te escojan y a ver si le atinan. Bien, acompáñenme a ver el siguiente modelo. En este momento me encuentro en la constructora de Perry Homes en su modelo del 1984W en la sección de 50 pies. Acompáñenme a verla. ¡Gracias! 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 Me encuentro en la constructora de Perry Homes en esta hermosa casa que cuenta con un piso, 4 cuartos, 3 baños, un garaje para 2 carros y es de 2,500 4 pies cuadrados. Se preguntarán, ¿cuál es el nombre del modelo? 2,500 4W. Ya que Perry usa los pies cuadrados de las casas como nombre de los modelos. Algo que pueden considerar para cuando estén yendo a otras constructoras. ¿Les gusta este modelo? Los podemos encontrar en alguna otra constructora de cualquier otra comunidad. Solo pregúntenos y los podemos ayudar. Y algo que me gusta de esta constructora es los guardaescobas que son de 5.4 pulgadas. Esto es un poco más grande que los estándar y lo hace ver más elegante. Otra cosa que me gusta es esta loseta. Ustedes pueden ver, pensarán que es madera, pero no, es baldosa. Y en lo personal me gusta porque es muy fácil de limpiar. Acompáñenme a ver la casa. Amigos, y los incentivos que está ofreciendo esta constructora son 20.5 pulgadas. 20.000 dólares para bajar el precio para los gastos de cierre o para bajar la tasa de intereses como ustedes lo quieran usar. Al igual que están dando hasta 10.000 dólares para usar en el centro de diseño para que ustedes puedan hacer upgrades a la casa. Y no olviden de contactar a nuestro equipo para darle la actualización de los precios o incentivos de las casas. Los impuestos de esta comunidad son del 3.21% y recuerda que si esta es tu casa primaria, vas a tener también el descuento de Homestead que lo provee el estado de Texas. Y el HOA o la asociación de dueños es de tan solo 900 dólares anuales. En este momento me encuentro en la casa modelo de Coventry Homes que se llama Progreso. Acompáñenme a verla. Amigos, este modelo cuenta con dos pisos, cuatro recámaras, tres baños, un garaje de dos carros y es de aproximadamente 2.122 pies cuadrados. Esta constructora de Coventry Homes les está ofreciendo un buy down rate del 3.99%. Esto significa que el primer año es 3.99%, el segundo año es 4.99% y el tercer año es 5.99% ya después dándole una tasa fija. Y también están ofreciendo incentivos para los Town Home Heroes. Estos son para los bomberos, los paramédicos, doctores o maestros. Les están dando 2.000 dólares para aplicarlo en el centro de diseño y también un 25% si estás construyendo tu casa desde cero. Algo que quiero resaltar de la constructora de Coventry Homes es de que aparte de que puedes hacer cambios estructurales, si tú tienes tu propio lote, ellos pueden construir tu casa de ensueño ahí. Y para todos nuestros amigos que nos están viendo de fuera del estado, aquí les vamos a dejar un video donde les vamos a empezar a dar toda la información que necesitan para poder mudarse aquí a Texas. Y como les prometí, al principio del video, los precios de las casas fueron de 279 mil dólares, 312 mil dólares y 476 mil dólares. Ahora tienen 5 segundos para pensar en cuáles son los precios de cada casa. El precio del primer modelo es comenzando desde 279 mil dólares. El segundo modelo es de 476 mil dólares. Y el tercer modelo es comenzando en los 312 mil dólares. Díganme, ¿lo agarraron correcto? Déjenme saber en los comentarios. Muchas, muchas gracias por quedarse a ver nuestro video. Denos un like, compartan y prendan su campanita para las notificaciones de los videos semanales. Y recuerden que si quieren vender su casa, aquí tienen a nuestro equipo que le vamos a hacer videos como este, con fotos profesionales y shots de drone para que ustedes puedan agarrar top dollar por su casa. Y si quieres hacer agente de bienes raíces, puedes contactarnos y aquí te vamos a apoyar en todo el proceso. Una vez más amigos, gracias por vernos. Mi nombre es Julie de J Signature Group y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.